Damas y caballeros, soy una mierda de persona. Soy de esas personas que no vale la pena ser su amigo. Esa gente culera, culera, respondona, mamabicho, hijo de puta, carichimba. Para todos, para toda Latinoamérica, soy un culero. Soy de esos culeros, pero chingones, de esos culeros que no deberías de saludar en la pinche calle. De esos culeros que cuando ven un viejito pasar, cuando ven un niño pasar, les mete el pie. Y dirán ustedes, eso no es demasiado para decirte culero, pero en el culo. Soy una mierda de persona. No entiendo por qué me siguen invitando a los shows. Estoy realmente muy preocupado porque siento que el stand-up se ha convertido ya en una cosa muy ligera, en una cosa de vacilada. Ya no queda ningún mensaje para el público, ¿verdad?, que está viendo. Y no todo es vacilada, damas y caballeros. Por eso quiero hacer, hoy, en esta rutina, quiero hacer una cuestión más filosófica. Quiero dejar un mensaje a través de esta rutina. A pesar de ser una mierda, estoy seguro, seguro que el trabajo voluntario es una cosa muy importante en la vida del ser humano. Hace poco llegaron a mi edificio a proponernos poner una de esas antenas de Telcel en el techo. Nos ofrecieron a cada departamento mil quinientos pesos mensuales por tener esa pincha antena de Telcel arriba. Pero yo estuve leyendo en internet que si tenías esa antena te podía dar cáncer. Y entonces mi trabajo voluntario, mi trabajo, este, pro vida, fue decirle a los señores de Telcel, no sean pendejos, si esa pincha antena da cáncer, pónganlo en los hospitales de cáncer, que ahí ya no importa. Nos quitamos de pedo. ¿Para qué queremos más gente con cáncer si lo podemos poner en los techos de los edificios de los hospitales de cáncer? Allí en el... en el... buenas tardes. En el Instituto Nacional de Oncología, podrían poner una de esas. Otra cosa que me tiene muy encabronado, damas y caballeros, son las mentiras. Creo que, hablando de esta parte filosófica en el stand-up, creo que la vida... la vida... es un eterno penar... entre la verdad y la mentira. Así vivimos, damas y caballeros, entrenados para vivir entre la verdad y la mentira. Eso pasa incluso aquí en la Ciudad de México, con las leyes que han aprobado últimamente. La gente ya se puede casar con personas del mismo sexo, pero hay una mentira. Por ejemplo, hay una cosa que no se puede, que es que dos mascotas del mismo sexo se puedan casar entre ellas. Se me hace muy mala onda. Lo acabo de leer en una noticia. Dos cochinitas, dos cochinitas hembras, tuvieron que viajar hasta Yucatán. Y nada más para casarse por el pibil. Otro chiste muy mamón, ¿verdad? Disculpen, disculpen ustedes. Otra gran mentira que inventaron los gringos para dominarnos es la eyaculación precoz, damas y caballeros. Es una mentira, nadie crea. Aunque te venga rápido, no te lo creas. Es una mentira. Yo ya a mi edad, a punto de cumplir los 40 años, yo soy un eyaculador poscos. Que si lo analizan ustedes etimológicamente, la eyaculación precoz. Yo soy un eyaculador poscos, que quiere decir que yo divido el palo en tres días diferentes porque me quedo dormido en todos. Y eyaculo hasta el tercer día. Hay tres tipos de mentiras, damas y caballeros. El tipo de mentira que dices tú y sabes que es mentira, pero se lo dices a los demás a ver si se lo creen. Como esta mentira clásica, el lunes empiezo. Siendo un gordito siempre dices, no, ahora sí el lunes empiezo la dieta, el lunes entro al gimnasio, no importa. Otra mentira muy clásica es los piropos que decimos en la calle. Yo tengo una teoría, los piropos que decimos en la calle deberían de evolucionar. Estos piropos guarros de quién fuera frijol para embarrarse en tu tlacoyo. Estos pinches piropos culeros que tú ves y dices, yo si me como tu mierda en un bolillo. No están bien, no están bien, damas y caballeros. Creo que pueden ser más finos y yo por eso he desarrollado esto. Piropos literarios, piropos con bonitas metáforas muy elevadas. Por ejemplo este piropo, a ver si les gusta, que dice, tus ojos de rubí, tu boca de esmeralda. Pero lo mejor que tienes, lo tienes donde termina la espalda. Es bonito, es bonito. Y aún así pues está el mensaje, ¿no? El mensaje de que tiene buen culo. Pero hay todavía más evolucionados. Por ejemplo este que acabo de escribir que dice, A ti, que se te mira en los ojos, lo pura y lo casta, he de hacerte el cunilingus. Pero en hinojos. Que es lo mismo que si eres virgen te la mamó hincado. Son mentiras que decimos, todos sabemos que son mentiras. Pero hay otras mentiras peores, ¿no? Que son las mentiras que te dice tu mamá. Mentiras que de chavito te crees como, Si ves a esos perros cogiendo te va a salir una perrilla. La perrilla obviamente les va a salir a esos perros porque están cogiendo. Es una mentira. Las mamás incluso tienen unas mentiras más evolucionadas que no tienen que decir, solamente las actúan. Como por ejemplo los días que ya es tarde y tú estás todavía en la calle y salen a decirte, Burro, ya métete a la casa. Y se soban. Hace un chingo de calor, pero las mamás se soban como en un acto de preocupación físico. Hace un chingo de calor, mamá, ¿por qué te sobas? Ya métete. No hay razón alguna. Son mentiras actuadas que hacen las mamás. Después de esto, vienen las mentiras que todos sabemos que son mentiras, pero las seguimos diciendo. Por ejemplo, este tema muy fundamental que es la colación. No sé si alguien ha probado la colación. Este pinche dulce culero que hay en la Navidad. No entiendo por qué existe. No conozco a nadie que le guste la colación. ¿A alguien le gusta la pinche colación? A nadie le gusta la colación. Entonces creo yo, desarrollé esta teoría que dice que hubo un gran Big Bang de la colación. Hubo dos judíos que dijeron, ¿Por qué no hacemos un dulce que vendan en la Navidad para los cristianos estúpidos? Vamos a hacer dulces muy bonitos que sean grandotes y que tengan bonitos colores, todos colores vivos y formas geométricas. Decidieron hacer esta gran producción de pinche colación. Todas eran gigantes, hermosas, círculos perfectos, azul rey, rojo carmín, amarillo intenso. Y la mentira que nos decimos todos los años es ¿Qué se me hace que ya me gusta la colación? Hace un año que no la pruebo, yo creo que ya cambió mi gusto, ¿no? Vas a la pinche posada, cae, de la piñata la recoges, yo creo que ya le das una chupada y la tiras a la verga. Es por eso que la colación ha perdido estas formas perfectas y ahora son amorfas y de colores pastel porque cada uno de nosotros le da una chupada cada año. Y la vuelve a tirar y se van descarapelando. Y las otras mentiras que sabemos todos, todos sabemos que son mentiras pero las seguimos diciendo, casi siempre tienen que ver con el amor. ¿No? Por ejemplo, esta mentira de ahora sí me vengo afuera. Y algo así, ¡Ah, no, ya chingue su madre! Esta otra mentira que dice, me voy a quedar por ahí y a la mera hora dices, ¡Ah, se te hace fácil! Me voy por la carretera vieja. Y es donde surgió esta postura, esta posición que le llamo yo la posición del delfín. No sé si ustedes la conozcan, la posición del delfín. que es cuando chispas, ¿verdad? ¿Ves la entrada de la carretera vieja? Dices, ¡Ah, me equivoqué! Y viene la postura del delfín que es esta que consiste en la siguiente. ¡Ah! La de Universal Estéreo, le digo yo. La postura de Universal Estéreo, damos y caballos. Desarrollé yo una fórmula para saber si las viejas eran mentirosas. Tuve tres novias yo antes de casarme. A las tres les apliqué la misma prueba. Les daba yo cinco mil pesos a cada una cuando empezábamos a andar para ver qué tan tan reales eran conmigo. Le di cinco mil pesos a la primera. Se fue a un centro comercial, a un mall. Compró los cinco mil pesos de ropa bonita. Se pintó las uñas, se cortó el pelo. Regresó y me dijo, ¿Ves? Yo soy la mujer perfecta. Usé esos cinco mil pesos para verme mejor, para que tú estés con una vieja bonita. La mandé a la verga inmediatamente. La segunda le volví a dar cinco mil pesos. Se fue también a un mall, a un centro comercial. Me compró ropa nueva, me compró cosas muy bonitas, me compró un videojuego. Regresó, me dijo, ¿Ves? Yo utilicé esos cinco mil pesos para que tú estés mejor, para que tú estés divertido y para que tengas cosas bonitas. La mandé a la verga inmediatamente. Y la tercera le di los cinco mil pesos y antes de poder irse al mall al centro comercial, regresó y me dijo, ten estos cinco mil pesos, mi amor, no está a la venta. Estos cinco mil pesos son tuyos, yo me los voy a ganar para lo que necesite. Y esto es muy interesante, quiero dejarles este mensaje después de esto que les acabo de contar. siempre, siempre, cánsense con la que más chichis tengan. No importa lo que hagan con los cinco mil pesos. Otra gran mentira son estos negocios que tienen letreros increíbles que dicen la mejor taquería del mundo. Yo un día fui a la mejor taquería del mundo, me metí, le pregunté al señor, ¿Me puede dar dos de bistec? Me dijo, no, joven, es que, fíjense que ahorita todavía tengo el bistec frío. Bueno, deme dos de longaniza, dos de caricia, como le digo yo. No, es que ahorita todavía tengo la longaniza fría, me dijo. No, que es la mejor pinchita que ver. Bueno, ¿qué tiene caliente? No, pues nomás los chescos. Esa era la mejor taquería del mundo. Por eso, damas y caballeros, por último, quiero decirles algo. Es muy malo decirle mentiras a nuestros hijos. Yo tengo una hija, Ana Sofi, que tiene tres años, y no quiero que se decepcione de la vida tan pronto. Entonces, le compro casi cualquier cosa que ella quiere, que me dice, no, quiero esta muñeca, se la compro. Quiero un globo, se lo compro. Pero tampoco quiero que después sufra cuando sea grande. Entonces, le compro el globo, jugamos 10, 15 minutos con el globo, y a los 15 minutos se lo trueno. Para que sepas cómo es la vida. Nada dura tanto. Me voy a morir, no voy a estar toda la vida contigo.